¿No te gustaría entrar de blanco a la iglesia, rodeada de tus amigos, los seres que tú quieres, admirando tu belleza en un día tan especial? Mamá, por favor, no pierdas tu tiempo. Lucrecia no es una chica común, ella no cree en convencionalismos. ¿No? No, está más allá de las imposiciones y de las apariencias impuestas por la sociedad. ¿No? Sí, por favor. ¿Sabes quién es el nuevo socio? No me digas. ¿Rodrigo? ¿Cómo sabes? ¿Se te lo dijo? No, no, lo dije al azar. Ah, bueno, es un desagradable ese tipo. Hasta tuvo la cortesía de entrar a mi oficina y decirme que no estaba capacitado para el cargo porque no tenía un título. Es un imbécil. Vaya, por fin lo reconoces. Mi amor, ¿y si termina sus estudios? Mira, lo importante aquí es que vayas y le digas todo lo que hicieras. Gracias, señorita Sofía. No sé qué hubiera hecho sin usted. Es hora de hacer las cosas bien y con la bendición de Dios. Aprende de tu hermano. Coco. No, 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 no. No sé por la acción. Mamá, es que yo no soy bueno para los compromisos largos. La decisión está tomada. Fuiste tú el que llevó a Lucrecia a tu cuarto, hijito. Pronto empezaremos a formar parte de la familia Sandoval. Tranquila, tranquila. Estaba preguntando algo sobre tu universidad. Cuéntame, ¿hay cursos de administración? Administración, contabilidad, economía y creo que varios cursos como relacionados con eso. ¿Y tú sabes si hay cursos de actualización para eso? Mira, lo que sé es que hay cursos libres. Sería cuestión de hablar con el profesor. Ya, perfecto. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. No entendí nada. Pero está muy bonito. Son palabras un poco anticuadas. Igual está muy linda. Bueno, adiós. Chao. Nos vemos. Chao. Qué lindo este muchacho. ¿Qué haces despierto tan temprano? Me voy, hermano. Deseame suerte en la vida. ¿Dónde te vas al taco? No sé, a donde me lleve el viento, a recorrer el mundo. La vida de casado no es para mí. Aparte de Baud, eres bastante idiota, ¿no? Has vivido 30 años bajo las faldas de mi mamá. ¿Cuánto tiempo crees que vas a sobrevivir afuera? No sé, pues, pero tengo que intentarlo. Lo siento, pero no puedo con el compromiso. ¡No puedo! Imagínate despertarte todas las mañanas al lado de la misma mujer. Un año, dos años, tres años, cinco años, quince años, ¡veinte años! Lo siento, no puedo. Sí, he tenido pesadillas con ese tema. Pero, mira, para ser el inservible que eres, ¿tienes suerte? Porque Lucrecia es una chica bonita y tiene la billetera gorda. Bueno, ¿y? Eso no se compensa. Nada se compara con mi libertad, ¿no? Qué pena. Era la forma que dejases de trabajar para siempre. ¿Para siempre? Claro. Si te casas con Lucrecia Sandoval, no tienes que trabajar nunca más. Nunca más en la vida. ¿Estás seguro? Totalmente. Sandoval es capaz de cualquier cosa por la felicidad de su hija. Hasta comprarle un marido vago. Que te vaya bien, hermano. Me caso. Ni un silbido, ni un piropo. Tú parece un barrio fantasma. Jenny. Ninfa. ¿Te puedo hacer una consulta? Claro. ¿Conoces a Dante Ganosa? Dante Ganosa. Claro que lo conozco. Ay, súper guapo. Se podría decir que estuvimos saliendo en tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ay, dos días. O sea, ya pasó. Ay, nunca pasó. Dante es un chico lindo. Pero si yo no lo pude conquistar, no sé qué puedas hacer tú, ¿ah? Ay, ya. Bueno, te deseo suerte. Pero eso sí, cuídalo. Porque ese chico vale oro. ¿Ok? Suerte. El resto los aviso yo. Perfecto. Y te los dejo en tu oficina. ¿Sí? ¿Qué te vas a hacer? Oye, muy temprano. Ay, yo, yo, come. Me tienes hasta acá. Perdón. Oye, guilipacitos, locos, ¿eh? ¿No te enteraste? Bueno, desde tu oficina te enteras de pocas cosas. Ya, pues. Mi mamá lo pescó al pelucón infraganti en su cuarto y no perdió el tiempo para comprometerlo. Se está loca por ser parte de la familia Sandoval. ¿Y Felipe sabe, no? Todavía, pero no se va a enterar. Mira eso. ¡Talí! Buenas noticias. 5,4,3,4,4,4,3,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,6,5. ¡No, no, no! ¡Y no! ¡Tú eres my little princess! ¡Tú mereces algo mucho mejor! Con su permiso, señor Sandoval, me atrevería a decirle que... ¡No hables, rena cuajo! Papa, no te estoy pidiendo permiso. Te estoy informando. Y si no, te hace ilusión que yo me case con este enigmático hombre. Enigmático hombre, yo me... ¡Me va a dar... ¡Me va a dar mucha pena! No, 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 my love. No, no, no estés triste. Estás conmigo. ¡Ey, ey, ey! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca tus manos de mi hija! ¡Saca tus manos de mi hija! ¡No puedo creer que no compartas tu alegría conmigo yo! ¡Yo voy a llorar! ¡No, no, no! ¡Darle! ¡Darle! ¡No llores! ¡No cállate! ¡No llores, my love, un poco triste! ¡Mira! ¡Mira lo que has provocado! En 1577, Fray Luis de León regresó a la universidad después de ser cuatro años injustamente preso. Todo el mundo fue al salón para escuchar su primera clase. Todo el mundo quería saber qué diría de sus enemigos que lo encarcelaron. El salón estaba repleto de gente. Alumnos, intelectuales, autoridades, gente muy importante. ¿Qué creen que hizo Fray Luis de León? Se vengó de sus enemigos. Los acusó de la Inquisición. Los mandó a matar por envidiosos. ¿Explicó su caso para que vieran que era inocente? Bueno, no, no. Nada de eso. Soy el aire que respira el tiempo. Soy la brisa misma del ayer. ¡Cu� a todos! No se vengas a ti.